El Consejo de Medellín inició un estudio sobre el funcionamiento administrativo de la ciudad con el fin de garantizar una transición eficiente cuando se consolide totalmente como distrito en 2026. Como parte de este proceso se evalúa la pertinencia y desempeño de algunos entes descentralizados. Medellín fue declarada Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación el 28 de julio de 2021. Esta designación fue aprobada por el Congreso de Colombia mediante la Ley 2115 del 2021. Sin embargo, esta estructura de gobernabilidad empezará a funcionar en su totalidad en el año 2026. Por eso actualmente el Consejo realiza un análisis de los cambios que se deben hacer para el buen funcionamiento del distrito. La intención de la Comisión es ponerle la lupa a aquellas entidades que han sido sujetos a discusión en el recinto del Consejo y también en la opinión pública sobre alguna posibilidad de eliminación, fusión, liquidación. En la primera sesión tratamos sobre la realidad de Metroparques que, como bien sabe, la gente de Medellín tiene una serie de dificultades administrativas y de ineficiencias financieras muy importantes. Desde la corporación manifiestan que la administración debe realizar un estudio en detalle de todas las entidades descentralizadas para que la nueva reforma administrativa quede lista y se ajuste a las condiciones especiales que debe tener como distrito. Pero hay unas condiciones diferentes, como por ejemplo la reestructuración de todo el aparato de vigilancia y control de salud pública de Medellín, que es un asunto que históricamente le ha correspondido a la gobernación de Antioquia, de la seccionalidad de salud de Antioquia, es algo que tiene que estudiarse toda vez que varias de las características y obligaciones deben pasar a la Secretaría de Salud o en todo caso a la Alcaldía de Medellín. Dentro de esta revisión, para aumentar la eficiencia del distrito, se contempla también la investigación sobre el Hospital Consejo de Medellín. Las tres instituciones universitarias públicas de la ciudad, Metro Salud y las condiciones del aeropuerto Ola Herrera.